Este capítulo del Blog del Decorador es presentado por Rustic Chic. Hola, hola, algo amigo. Somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista, pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre los pasos para planificar una renovación en casa. ¿Cómo está don Rodrigo? Muy bien, ¿y usted don Aldo? Bien, bien, muy motivado porque hoy día fuimos a Viva la People. Viva la People, sí, muchas personas nos vieron así que les damos las gracias, estamos muy contentos también. Sí, fue muy entretenido porque si recuerdan en el podcast anterior estuvimos hablando sobre los errores de decoración y precisamente ellos nos llevaron a hablar del mismo tema, así que nos vino como ni vendeo. Hicimos un copy paste. Podríamos hablar pero pudríamos hablar como desde otro punto de vista. Sí, aparte que más, bueno, con fotos y todo ese tipo de cosas, pero claro, fue como los que ustedes ya están escuchando, ya saben ya que ya lo habíamos dicho. Claro, pero esta fue una versión más televisiva. Exacto. Y fue muy entretenido, estuvimos grabando en vivo, cosa que nosotros no estamos acostumbrados, estamos muy acostumbrados a editar heavy. Somos full edición. Sí, porque nosotros, aunque quizá no lo parezca, pero este podcast igual lo retocamos, ahí borramos algunas cositas que no suenan bien. Tú lo retocás. Sí, yo me encargo ahí de que suene bien. Para que suene bien, para que ustedes también nos escuchen bien. Exacto. Y bueno, y ahora estamos con más tecnología, ahora tenemos dos micrófonos. Muy bien, vamos por los cuatro. No, pero ya estamos listos, ya estamos listos para poder tener invitados. Sí, se vienen los invitados, chiquillos, así que prepárense. Esta es la marcha blanca, pero ya estamos listos, ¿cierto? Sí. Oye, ¿cómo no pasaste este fin de semana? Porque fue cortito, desde el miércoles al lunes la grabación. Sí, verdad, fue una semana cortita, esta más que yo me tomé el lunes feriado libre. Y este fin de semana bien me dediqué a jardinear, tenía que hacer como labores de invierno, y tenía que podar los árboles, tenía que podar todo, básicamente como los rosales, el gurano, Ojo, chiquillos, que tienen ustedes también, que tienen terrazas, que tienen casas, y que tienen frutales, y ese tipo de cosas, que también haga labores de invierno. Claro, el jardín hay que mantenerlo en invierno, sobre todo que si uno quiere tener como buena floración, y que después le den mucha más fruta en verano, hay que podar ahora. Igual que los muebles, los muebles también hay que, hay que repasar, No, pues hay que repasarlos, hay que repasarles la pintura. Claro, es en primavera. En general con los muebles yo creo que el cuidado más en primavera, en este tiempo hay que guardarlos. Guardarlos. Hay que adentrarlos. Dentre este, dentro este. ¿Y tú cómo has estado, Rodrigo? Yo muy bien, el fin de semana me hice un tatuaje. Miedo. Miedo, miedo, miedo. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que te dije cuando me dijiste que te iba a hacer el tatuaje? Ah, tú me dijiste, tengo miedo porque puede que después no te guste. Exactamente, yo dije, Rodrigo, te vas a arrepentir. No, pero no me arrepentí. No, si no te vas a arrepentir hoy día ni mañana. Tampoco, no me volvería a hacer uno. ¿No? No. Ah, ¿fue de muy despedida? Sí, no, no sé si se fue de muy despedida, pero el donde lo hice, que fue en el pie, me dolió más que... Es que te hiciste una zona muy delicada. Sí. Bueno, los que me siguen en mi Instagram personal se dieron cuenta de que me dolió. Oye, ¿cuál es tu Instagram personal? Arroba Rodrigo Jara Decorador. Para que los sigan también. Porque Rodrigo está ahí tratando de llegar a los 10.000 seguidores. Para tener superpoderes. Para poder hacer el swipe up. Solo para eso. Solo para tener superpoderes. Oye, ya estamos probando grabar la sala de nuestra oficina. Así que es un experimento. Puede que esto no suene tan bien. Porque igual acá estamos en la plena avenida de los leones. Y pasan micro, pasan camiones. Entonces no sabemos cómo va a ser su talento. Deberíamos estar nosotros en un estudio más profesional. Sí, deberíamos. En cualquier momento. En cualquier momento va a pasar. Oye, Rodrigo. ¿Te parece si saludamos a nuestro oficiador de la semana? Por supuesto. El dormitorio es el espacio de la casa donde pasamos más tiempo. Pero curiosamente es la última prioridad cuando se trata de decoración. Por eso la invitación de Rustic Chic es a darle prioridad al dormitorio y dejarlo soñado. Les tenemos una promoción para esta semana. Si van de parte del Hotel Decorador hasta el viernes 2 de agosto. Obtendrán un set de cojines de regalo. Así que aprovechen. Aprovechen de comprar respaldo de cama, veladores y todo para dejar su dormitorio realmente increíble. Hoy me encantó la promoción. Sí, además que a Rustic Chic los respaldos son increíbles. Hoy recién nos vinieron a dejar unos respaldos y eran hermosos. Las poltronas me encantaron. Sí, igual los muebles de terrazas que tienen. Sí. Hemos trabajado varias veces con Rustic Chic y de verdad que la calidad es genial. Sí. Lo mejor. Vamos ahora a leer algunos de los comentarios y yo voy a partir con YouTube del último capítulo. Aquí Fernanda Cárez Vale Benito dice Genial, me encanta escucharlo y ver sus redes sociales. Gracias por toda la orientación que nos dan. Ay, qué lindo. Sí. Mira, yo estoy leyendo de... Apple Podcast. Apple Podcast que Vale Manicure me dice Hola Ardo y Rodrigo, me encantó este podcast, lo soñé y al fin se hizo realidad. Pero hoy escuchando este capítulo me di cuenta de que toda mi casa es un... Amiga, no. Y se muere la risa. Gracias por hacer este podcast. Espero muchos capítulos más para seguir aprendiendo con ustedes. Un abrazo desde Wynn. Oh. Saludos a Wynn. Saludos a Wynn. Aquí tengo un comentario de Carolina en YouTube que dice Adorables, yo sueño con algún día de cobre mi casa, pero cada vez se hacen más inalcanzables. Cada vez son más exitosos y caros. Ja, ja, ja. Como los gemelos de Home and Health. Los amos secos. Oye, no somos tan caros. La gente piensa eso. No. No, nosotros no acomodamos todos los presupuestos. Sí. Mira, HBB, de corta. HB larga, de corta, 120. Dicen, son los más... Siempre atentos a todas sus publicaciones de cualquier tipo. Ay, qué linda. Yacine McNawi comentó en YouTube. Me disfruté harto escuchando este podcast. Además de chistoso, es una inspiración. Ay. Nosotros estamos de que sea divertido, ¿cierto? Queremos que... Hablar de decoración, pero relajado. Sí. Mira, Malay8602 dice... Qué agradoso escucharlos. Son demasiado secos y manda corazones. Además de súper simpáticos. Linda. Gracias. Uy, es que en verdad me encanta porque es como mucho amor. Sí, me encanta. Qué rico como ver como también ustedes participan. Y por favor, si nos estén suscritos en Apple Podcast, déjenos cinco estrellitas. Porque las calificaciones nos ayudan a aparecer los resultados de búsqueda para que más gente se entere en el podcast. Ay, todos nos dejanos cinco estrellitas cada vez. Muy bien. Muy bien, gracias, gracias. Mira que tengo un comentario de Carolina E. Que dice... Cafecito, tostada, la chilena con palta y ustedes. ¿Qué más? Esto va genial. Igual me lo imaginé. Me encanta acompañarlo en el desayuno o en la once. Me lo imaginé. Me lo imaginé. Oye, Silvia C. Dice... Felicitaciones, chiquillos, por este nuevo proyecto. Son los mejores. Cariños y éxito en todo lo que emprendan. Los sigo en Instagram, YouTube y ahora por acá. Y me encantan. Y me mandan muchos corazones. Adoro sus tips. Los amigas. No hay recomendaciones varias. Cariños para los dos. Ay, se me olvidaba. Cuando lo escuché nombrar a sus ayudantes, a sus ayudantes fieles, creí que nombrarían a Richard. Ah. Richard era nuestro maestro. Sí. Richard está ahora... En el sure. En el sure. En los sure. Pero tenemos a Felipe. Tenemos a Felipe, el hijo de Richard. Sí. Nos ayuda en los montajes. Dice, cariños para la Soalore, la Caro y a todo su equipo. Ay, ¿te se acuerdan de la Soalore? No. Esas lecciones... Oh. Se las vamos a poner, Ale. No. Oh. Vamos ahora, Rodrigo, a ver el tema de esta semana. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo planificar una renovación en casa. Ajá. Cuando hicimos el capítulo anterior, uno de los principales errores era la falta de planificación. Sí. Y por eso mismo quisimos dedicar este capítulo a hablar sobre la planificación y cuáles son los pasos a seguir para poder renovar la casa y no morir al intento. Exacto. Si la idea es que podamos tener ese espacio renovado, que podamos definir cuál es el espacio que queremos renovar y luego de eso, seguir estos pasos. No es llegar y hacer toda la casa. No. No. No, no, no. Hagámoslo por espacio. Bueno, vamos a seguir la tradición de exponernos y contar aquí nuestros errores y cuéntame lo digo. ¿Cuál? ¿Alguna vez ha cometido tú el error de no planificar? Por supuesto. Por supuesto. A ver, ¿qué te pasó? Yo creo que me pasó que, claro, quería... Por supuesto que no me acuerdo. Por supuesto que no me acuerdo. No, así se me acuerdo. Déjame terminar con Donaldo. No, es que me encanta tu voz de relleno. Obvio que sí. Como te venía diciendo una vez, me pasó eso de la... Es para acordarme. Ya la gente no le interesa si yo me estoy riendo o no me estoy riendo. Que yo me tengo que acordar que todavía no estoy acordando. Sí, te relleno. Sí, sí, sí me acuerdo. Que fue como el primer departamento que decoré completo y que no sabía por dónde empezar. De hecho, pensé en empezar por el dormitorio y después tenía el living, tenía el comedor que era todo... O sea, perdón, el living con la cocina que era todo junto y la piecita de visita, que eran dos espacios de estos típicos... Mariposa. Mariposa, exacto. Y que no sabía por dónde empezar. Entonces empecé a hacer un tablero Pinterest y empecé a poner cosas nomás. ¿Cachai? Entonces como que decía, ya, voy a comprar una lámpara. Y compré esa lámpara y dije, ya, me puede servir para el living. Y después lo usé en el dormitorio. Entonces el living quedó sin lámpara. Me compré otra lámpara y fue como... Empecé a comprar cuestiones por así como por añadidura. Y ahí dije, no, perdón, aquí me estoy... Estoy cometiendo un error. Y es el error más grave que no estoy planificando el espacio. Entonces, ¿qué dije? Me voy a centrar en un espacio. ¿Por dónde voy a empezar? Por el living. Perfecto. ¿Cachai? Y así empecé y ahí se ve. ¿Y tú, Donaldo? Cuando yo me compré mi casa, anteriormente estaba muy bien en un departamento. Y yo hice la típica que hace mucha gente, que es como empezar a comprar cosas para tener la casa después. Claro. ¿Cierto? Y... Ah, tú compraste como para futuro. Claro, yo compré cuando estaba en el departamento porque yo ya sabía que me iba a cambiar. Y empecé a comprar algunas cosas que tenía en el departamento. Y obviamente las medidas eran distintas, el espacio era distinto. Y aunque yo tenía como la idea de lo que quería, más o menos, compré muchas cosas como... No, no muchas cosas, pero compré algunas cosas que realmente después no servían. A mi gano. O sea, por ejemplo, compré una Rimo que llegó a la casa y era muy grande para mi recibidor. No servía. Entonces, como que finalmente terminé vendiéndolo como al poco tiempo. Y eso fue... O sea, gastaste plata de más. Gastaste plata de más, exactamente. Y eso fue por falta de planificación. Por eso mismo, ahora vamos a hablar de esta pauta que nosotros hemos definido, que está basada en un post que hicimos hace tiempo para el blog, pero que ahora estamos resucitando en formato podcast. Casi, aquí podemos hablar de mucho más extendido. Son como los 10 pasos para... Los 10 mandamientos de la planificación, exactamente. No, son como los 10 pasos, casi todos son 10 o son 7. No sé. No sé. En este caso son 10 pasos. Sí. Vamos con los 10 pasos, así que Rodrigo, cuéntanos cuál es el primero. Bueno, el primer paso es buscar inspiración. ¿Qué significa esto? Que ustedes agarran su computadora, agarran su celular y empiezan a utilizar Pinterest, empiezan a utilizar Google, Instagram y guardan las fotos que a ustedes les gusten. Recuerden que vamos a empezar por un espacio, no guarden todas las fotos de la vida. O sea, guarden por espacio y ya canse carpetitas. Luego, después de las carpetas, revisen todas las fotos que les gustaron y cuáles no. Y vean cuáles son las cosas que más les interesaron. Así vamos como que vamos recibiendo información y vamos eliminando información que no es útil. Claro. Y luego ya después, vaya a buscar el norte. Sí. El norte se te va a dar solo. Pero una vez ya revisando ese ejercicio de buscar y eliminar y encontrar justo lo que tú quieres, eso te va dando como el norte. Porque finalmente, tú igual, te metís como tú dijiste el otro día en otro podcast, es como en el Deep Pinterest. Que empezás a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Y después te das cuenta de que, oye, lo mío va por acá. Porque al principio pensás como, ay, que eres un nórdico. Y después te das cuenta que no eres nórdico. Claro. Pero entre otro estilo, ¿cachai? Entonces, como que solamente las imágenes te van a ir dando la referencia. Sí. Yo creo que es un tema que también hemos hablado para poder encontrar estilo, pero buscar inspiración es siempre un proceso súper clave. Sí. De hecho, yo que soy diseñador, siempre he tenido este proceso que parte también por buscar referencias. En general, el proceso de diseño parte por esa etapa, como por buscar referencias, para tener como idea de lo que ya hay. Y esto, en el fondo, es lo mismo. Es como que uno empieza a buscar referencias de decoración de otras casas. Si al final, en ese sentido, nosotros no estamos inventando la rueda. No. O sea, la rueda es inventada. Hay que copiar. Copy, paste. Pero, mira, aún así, yo creo que aunque tú encuentres como una decoración de otra casa que te gustó, los espacios nunca son iguales. No, no, no. Aunque copies, nunca te va a quedar exactamente igual. Pero no me refiero a eso. Me refiero a que, efectivamente, tú de repente encontrás algo que te decís, oye, esto podría funcionar en mi casa. ¿Cachai? Y entonces, tú después vas enfocándote en eso, en las cosas que te podrían funcionar. Por ejemplo, no sé, encontré una lámpara que me encantó, listo, y esa lámpara quiero usarla, y esa va a ser mi inicio para poder comprar el resto de cosas que también podrían funcionar. Bueno, ahora vamos con el segundo punto. Que lo vas a decir tú. Así es. Este punto se refiere a definir un estilo como eje conductor. ¿Ya? También cuando hablamos del capítulo sobre cómo encontrar un estilo, hablamos de por qué era tan importante definir uno. Y es porque te ayuda a darle un hilo conductor, ¿cierto? Como que de verdad ayuda a hacer más simples las cosas cuando uno tiene un estilo bien definido, porque uno sabe para dónde va la micro, ¿cierto? Te ayuda a responder varias preguntas que a veces uno dice, oye, no sé qué hago con esto. Es como, así que hazle caso a tu estilo. Claro. Por ejemplo, si estás ocupando un estilo industrial, estás ocupando metal, madera, y... Me pasó, me pasó la otra vez que fui a la casa de unos clientes. Hace un presupuesto fui a hacer una asesoría y ellos me decían, no, mi estilo no tenemos claro cuál es mi estilo. Pero yo vi sus casas, vi completas y les dije, ustedes son industriales, son full industriales, chiquillos. Asúmanse, asúman que son industriales. Porque por lo general la gente no lo hace, no se asume industrial. No se asume nórdico, no se asume. ¿Cachai? Entonces, lo que hicieron ellos fue el ejercicio, pero al revés. Tenían las cosas y yo les dije, oye, pero ustedes son esto. Que es más o menos lo mismo que nosotros queremos que ustedes repliquen. Antes de comprar las cosas, definanse qué es lo que les gusta y saquen como un patrón. Claro, exactamente. Y el tener un estilo bien definido te ayuda como a después poder darle una respuesta a las cosas que te gustan. Y por ejemplo, una vez que uno buscó esta inspiración que dijo Rodrigo en el punto uno, en el punto dos es como ya, vamos a ir depurando, ¿cierto? Escogiendo dentro de todo este abanico de imágenes que pueden haber encontrado, cuáles son las cosas que a ustedes les han sentido. Exacto. Es como elegir un cuadro. Sí. Y ahí como que vas a ir achicando el espectro, ¿cierto? Sí. Si al final es como cuando uno tiene mucha información y obviamente uno se marea con tanta información. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Depurar para que efectivamente la información que tú quieres lograr sea la efectiva. Sí, porque por ejemplo, volviendo al punto de que te decía como ya, si tú eliges que tu estilo viene usted y vas a escoger, no sé, vas a traer materiales como madera, metal y ladrillo. Exacto. Entonces, si de repente encuentras una silla de plástico, vas a decir, ¿y le vienen o comien o no comien a una silla de plástico? No, porque no es parte de tu estilo. Exactamente. Entonces, te va a ayudar a darle respuesta súper simple a varias de estas preguntas que van a ir surgiendo en el camino. Y eso es súper bueno para poder después, cuando vayas a la etapa ya de comprar, ya te vas con un objetivo específico. Claro. De hecho, es súper simple. A mí me ha pasado cuando he tenido que ir a comprar accesorios. Es como, si tienes un estilo bien claro, como el look and feel de lo que querés conseguir, es súper simple porque tú vas a mirar y vas a hacer como un radar. Vas viendo qué cosas te sirven y teniendo súper claro el estilo y cosas que no vayas a mirar. Exacto. Vas a pasar de largo. Como que vayas desechando. Es como cuando buscáis una polera. Tú buscáis una polera. Podrías estar buscando, no sé, por el pantalón. Podrías estar... O sea, podrías ver un pantalón. Podrías buscar una chaqueta. Podrías ver una chaqueta. Te la podís probar incluso, pero en verdad lo que tú estás buscando es una polera. Entonces después tú, es como decir, ok, listo. Yo busco una polera y eso es lo que yo necesito ahora. Claro. Vamos a ver, Rodrigo, con el punto tres. Tercer punto, que es mantener, reparar o desechar. ¿A qué nos referimos con eso? Que tenemos que depurar nuestra casa. Que es como, veamos qué muebles tenemos, cuáles podemos mantener, cuáles podemos reparar o cuáles podemos desechar. Exacto. Para mantener claramente es muebles que no funcionan. Es decir, ok, este mueble sí me va a funcionar o este mueble quiero mantener. Porque tiene algún sentimiento personal o porque realmente funciona bien con el espacio. Claro. También a veces toca, hay gente que quiere mantener muebles aunque no le caben. Exacto. No, no, no. En ese sentido es como, amiga, de verdad, ¿quieres mantener ese mueble gigante? Y que no. Es la típica de, oh, es que este lo compré recién. Justo lo compré recién hace como dos años. Sí, ¿cómo me vas a hacer de él? Es decir, justo lo compré recién hace como dos años. Claro. Y tú, ¿cachai? Que tú decís, no, pues esta cuestión no tiene como dos años, o sea, ya está tapelado. O sea, al final uno lo está haciendo por, o sea, siento que estas cosas no lo estás haciendo porque quieres economizar, sino porque tienes ganas de tener un toque más. Pero yo creo que este ejercicio es un poco, hay que aplicar el método maricón. Claro, o sea, es decir, ¿de verdad lo necesito? Sí. ¿De verdad me funciona? Claro. Y tratar de un poco de tomar distancia, pretender que no es la casa de uno, pretender que fuera otra casa, mirar las cosas y decir, ¿queda realmente bien? Es ser objetivo. ¿Es lo que mi casa necesita o debería tener otra cosa? Es ser objetivo. Creo que pasa con los sillones seccionales gigantes, que están impuestos en los livings, en un espacio que tú decís, ¿de verdad ocupo esa esquina? Los seccionales funcionan súper bien para ver televisión, en una sala de tele donde tú te podés reclinar y todo eso, pero no para una área que tú quieres tener como de conversación. Sí, es que eso es lo que pasa, como no es un sofá cómodo para conversar. Sí, no es que no nos guste. Pero bueno, ya, ya, no te voy a la polémica aquí ya. A mí me gusta entrar en la polémica, me gusta ir al choque. Ir al choque, pero no vamos al choque todavía. Ya. Bueno, y el reparar, de repente hay muchos muebles que la gente, que quedan bien, pero no los ven como algo que podría funcionar. O sea, que no... O sea, claro, yo creo que es ver cómo podrías funcionar. Por ejemplo, pintándolo. Exacto. O retapizándolo. Por lo general, siempre pintándolo, retapizándolo o las dos cosas. Con retapizándolo, hay un tema que es súper puntual. Es que nosotros que nos hemos dado cuenta de que en la práctica, generalmente sale más barato comprar un mueble nuevo que retapizar. Porque igual retapizar en Chile es caro. Sí, además que, por ejemplo, no sé, si te costó 200 lucas, no vas a retapizar un sillón de 200 lucas. Te creo, por ejemplo, si vas a retapizar algo que te costó dos palos, claro, ahí sí, pues ahí, claro, retapicémoslo. O quizá puede ser una poltrona que sea de tu abuelita y que tú la quieres mantener y que te encanta y la quieres renovar. Bueno, esa también porque tiene un valor histórico y un valor emocional. Ahí te creo. Pero si no tiene ningún valor emocional y solamente quieres mantenerlo por mantenerlo por no gastar más lucas. O sea, ahí hay que ser honestos contigo mismo y decir, bueno, un sillón no vale tanto. Podemos encontrar sillones de 200 lucas. Podemos encontrar sillones incluso de 100 lucas. Hay sillones de 100 lucas. Sí, hay algunos baratísimos. Hay algunos baratísimos. Obviamente que no es lo mismo. No. Pero de repente para la necesidad que se le va a dar, a veces basta. A veces basta con tener un mueble barato. Sí, y por otro lado también de repente hay muebles que tienen la pa historia y que de repente tú decís, lo quiero mantener, sí. O sea, la pregunta, siento que si la pregunta, si es un mueble que tiene mucha historia y tú te preguntas si lo quiero mantener y la respuesta automática es sí. Hay gente que acumula ahora y quiere mantener todo. No. Y que no quieren hacer nada. Y que guardan hasta los diarios. Claro. No, no, no. Pero que ahí ya el método maricondo ahí de la vida, que hablamos desde un principio. Si este no es algo que vamos a mantenerlo todo. No, claro. Por eso mismo es que hay que establecer las cosas, dividirlas en estas tres categorías y probablemente la mayoría de ellas o muchas de ellas se van a ir a la categoría de desechar. Desechar. Que no despotar a la basura. Pero a veces significa que hay que venderlas, regalarlas. Hay que regalarlas. Deshacerse de ellas. Exacto. Deshacerse y no tomarlo como que es algo terrible. O sea, nosotros igual tratamos de mantener muchas cosas, pero si hay algo que realmente no funciona, de verdad hay que decir, desechémoslo. Claro. ¿Tú has desechado algo alguna vez, Donaldo? Yo me he desechado muchas cosas. Yo soy ciego para renovar mi casa cada seis meses, así que... Bueno, yo cada vez que me cambio... Bueno, tú eres ciego para cambiarte casa. Viste ahí yo desecho, regalo... O sea, de hecho tú has tenido muchos sofás en el último tiempo, ahora que lo recuerdo. No quería que te acordaras. Tuviste uno negro, uno gris, uno de cuero... Bueno, el de cuero es de ahora. Claro. Tuviste como tres sofás en dos años. He tenido como tres sofás, claro. Casi todos están en la casa de mi mamá, en la casa de mi hermano. Lo bueno es que yo he tratado de tener objetos que son más neutros. Tuve una poltrona esa que la mandé a fabricar, por eso después la retapicé. Porque era una poltrona que la mandé a fabricar, que era como un tamaño súper específico, y le puse una tela así como con flores, que para el estilo anterior era bueno, pero para el estilo nuevo fue como... Ya, nada que ver. Y la retapicé, ¿qué me salió más económica que mandar a hacer otra nueva? ¿Por qué? Porque era un producto mandado a hacer, era especial. Bueno, yo sé que tú no tenías tanto... No sé si compartes conmigo que haya sido buena opción, pero yo encontré que sí. Bueno, yo en general, por ejemplo, hago una revisión de los clóset, y una vez al año veo como las cosas que no se han ocupado. Digo, si esto no me lo puso en un año... ¡Oh, yo que subo de peso y bajo de peso de la vida! Claro, bueno, yo que me mantengo más estable, hago ese ejercicio porque de repente, claro, uno dice, no, para más adelante, más adelante, pero creo que si uno pasa un ciclo de un año donde pasaste por todas las estaciones y no te lo pusiste, es como... Siento que ese más adelante nunca va a llegar. Es que, claro, si pasaste un año y no lo ocupaste, ese más adelante no va a llegar nunca. Y lo mismo aplica para las cosas de la casa, en general, la decoración, si tiene una cuestión que no lo está ocupando. Típico como que se te rompe algo y que tú decís, no, si lo voy a arreglar, o lo voy a mandar a arreglar. Ya pasó un par de días y ya un tiempo y quedó ahí, es como, ya, ¿de verdad lo vais a arreglar? No, bótalo. Sí, hay que sincerarse. O regalas. Sí, la sinceración. El sincerarse creo que es como fundamental. La sinceración es clave. La sinceración. Son estas palubres que de repente... Bueno, Donaldo, entonces continuemos con el siguiente punto, el número 4. Exactamente, el punto 4 habla sobre identificar las necesidades. Y esto es súper clave, es sincerarse un poco de qué uso uno le va a dar a los espacios. Porque, claro, cuando uno pretende que un espacio la haga toda, normalmente no hace nada. No hace ninguna, ¿cierto? Y por ejemplo, no sé, típico caso, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene un comedor, un comedor de diario, solamente usa el comedor de diario. Exacto. O sea, que levante la mano el que tiene comedor de diario y come todos los días en su comedor. No, yo creo que no todos. O sea, no, en verdad, por ejemplo, me pasa la casa de mis papás. La casa de mis papás tiene un comedor de diario que está en la cocina. Y tienen el comedor gigante. ¿Eres comen el comedor? No. ¿Nunca? A veces cuando va más familia. Claro. Pero, por ejemplo, cuando voy yo, es para la visita, pero cuando voy yo, que yo soy el hijo, como que, ah, no, come ahí nomás. Pero yo, claro, yo creo que hay cuatro o cinco personas que comen en ese comedor de diario. Sí, no, sí, cinco personas. Cinco personas apretadas, comemos cinco personas. Pero claro, estamos apretados, pero no importa. Pero igual, es que claro, eso pasa. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando uno tiene dos espacios que hacen la misma función, uno termina ocupando el que le queda más cómodo. En este caso, comer en el comedor de diario es mucho más cómodo que en el comedor porque tienes que mover menos las cosas, es más fácil poder hacer toda la operación ahí. Entonces, por eso es que es importante definir las necesidades. Creo que también tiene relación con ser funcional, que, bueno, como mi parte arquitectónica me lo dice, hay que tratar de que todo el espacio se vea funcional. ¿Qué significa eso? Que tú utilices todos los espacios. Hace poco hice la amiga no de los televisores y mucha gente me preguntaba, oye, ¿es bueno tener televisores en el living? Le decía, bueno, si tú ocupas el living para ver tele, efectivamente tienes que tener un televisor. Si tú lo sacas de raíz y es algo que tú no haces, por ejemplo, el conversar, el tener un espacio solamente de conversión o solamente para poner música y no lo vas a hacer. Claramente, aunque te obligues a hacerlo, por algo propio no lo vas a terminar usando y va a terminar quedando vacío, botado. Entonces, es lo mismo con los muebles, es lo mismo con todas las cosas que tú necesitas para que lo utilices. Claro, o por ejemplo, saber realmente, no sé, si uno tiene un living, saber cuánta gente quiero sentar, ¿ya? Porque si estás considerando, no sé, quieres sentar a 12 personas cuando una vez al año se junta toda tu familia, de verdad que el espacio está perdido. Claro. Entonces, es mejor pensar como en el uso que uno le va a dar la mayor cantidad del tiempo. Entonces, por ejemplo, decir, mira, en realidad a mí me gusta ver tele. Yo llego a la casa, pongo una tele. Veo tele. Entonces, a lo mejor, ¿no será más práctico ocupar el living para ver tele? Claro. Si es lo que te gusta hacer. Claro. O prefieres tenerlo para visitas que vienen a una vez al año. Exacto. O lo mismo también. Por eso hay que sincerarse con uno mismo. Es súper clave eso. Es como decir, ya, ¿para qué quiero esto? ¿Para qué lo voy a usar realmente? Hay que ser funcionales. Sí. Funcionales. Lo mismo pasa con, si yo siempre ocupo en la sala de, ¿cómo se llama? Con lo que hablamos recién de la cocina. O sea, las mesas. El comedor de diario. El comedor de diario. El comedor de diario. Claro. Y si tú siempre lo usas y siempre estás acostumbrado a hacerlo, bueno, manténlo. Y vas a saber que tu comedor como formal va a estar ahí botado siempre. Claro. Ahora hay una opción. Hay una opción. Uno puede decir, en realidad, este es un comedor para visitas. Exacto. Y solamente lo voy a usar cuando es para visitas y no me molesta. O podría decir, ¿sabes qué? Quiero aprovechar este espacio de comedor y me falta un escritorio y voy a armar un escritorio ahí. Que quizá es una opción menos convencional, pero es una opción como mucho más consciente con uno mismo. Sí. Como con el uso que uno le va a dar. A nosotros nos tocó una vez diseñar un proyecto y que la clienta no quería tener comedor. Y pusimos un piano. Ah, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Y como que en ese espacio puso un piano, una mesita, como otras cosas, como para dar un uso que realmente ella quería el espacio. Claro. Porque dijo, en realidad, yo como en la cocina. O como en el living, o en la terraza. No necesito tener un comedor, una mesa. Entonces, claro, yo sé que de repente rompe muchos esquemas porque la gente piensa como que, bueno, hay que tener un living, comedor, dormitorio, cocina, todas estas cosas, pero a veces los espacios pueden ocupar de otra manera. Entonces, hay que ver cómo uno realmente habita la casa. Entonces, esa es la identificación de tus necesidades. Sí. Ahora vamos a un punto número cinco. Que es, toma medidas y empieza a planificar. Como siempre decimos, tomar medidas es fundamental. Saber cuáles son los muebles que realmente nos caben en el espacio. No necesitas ser un arquitecto, no necesitas ser un diseñador, no necesitas ser un decorador de interiores para saber qué medidas necesitas para tus espacios. Claro. Vas a tener una wincha. Exacto. Así de barato. Y el permace, que hoy día también lo hablamos en él. Me gusta la palabra permace. Es como de... Es eso. Sí, es como de eso. Pero es más... Como que todo el mundo conoce el permace, porque el masking tape es como... Pero bueno, tomar medidas es lo más importante. Sí, sí, tomar medidas primero. Sí, el andar con la wincha, andar con la wincha, saber cuántos son los espacios. Las medidas, por lo general, siempre salen en las páginas. De las páginas salen las medidas específicas. Y aparte que, de todas maneras, hay medidas específicas para ciertas cosas. Sí, y si uno quiere salir a vitriniar y mirar en vivo, va con la wincha y ve si realmente las cosas le caben tal como nos tiene planificado. Claro. O sea, por ejemplo, en los dormitorios, la típica cama king o los que sueñan que tienen la cama super king, no sé para qué es, porque, claro, lo vieron en el Caribe y quieren tener las mismas piezas, pero de repente las piezas no caben. No caben las camas, las super king. Claro. O sea, puta, ¿cuánta gente se ha comprado una cama king y después no le cae a los veladores? Claro, también, también. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Con los enchufes. Los enchufes son súper importantes a la hora de saber qué cama puedes encontrar. Claro, hay varias cosas que ya vienen predefinidas por arquitectura. Entonces, el espacio te dice ciertas cosas como de cómo se va a ocupar, cómo el arquitecto lo pensó. Y, claro, cuando está pensado por una cama king, los enchufes están más separados. Están mucho más separados. Una cama, claro, y las camas de dos plazas también, en tu casa, hay que de repente hay una pieza que no te va a caber una cama de dos plazas. Y aparte que las camas tienen medidas específicas. Uno cincuenta que es una cama de dos plazas, uno ochenta que es una cama king y una cama super king es de dos metros, de ancho estoy hablando. Porque de largo son todas de dos metros o un metro noventa. Hay dos estándares, uno noventa de largo y dos metros. Sí, pero por lo general siempre es de dos metros. Porque la de uno noventa yo sé que la de dos plazas tiene uno de venta. Porque la king tiene dos metros. No, Rodrigo, hay de las dos. Nosotros no hemos encontrado ahí comprando de ambas. Y de hecho los grandes retail tienen ambas medidas. Así que siempre hay que tener ojo porque lo que pasa es que muchas veces uno asume como, oh, obvio que todas las camas son de dos metros. No, 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 sí, yo sé que no, pero por ejemplo las camas king son de dos metros de largo. Pero en espacios pequeñitos de repente es buena idea buscar una cama quizá de uno noventa. Sí, sí, por ejemplo en cama de una plaza sí, efectivamente es súper bueno tener de uno noventa. Porque en las camas de una plaza, que son por lo general para las piezas de los niños o de invitados, las piezas no las hacen más grandes. Entonces es como que tenéis que maxificar el espacio. Entonces una de uno noventa te funciona. Y en el leading también, o sea, también las medidas son súper estándar. Entonces podemos utilizar, no sé, una mesa de lateral, que sabemos que miden entre 45 y 50 centímetros. Y hay una más grande, pero eso es como estándar. Y los sillones también, que ahí podéis como buscar. Y el masking tape, hacer el dibujito abajo en el piso. Claro, claro, podría explicar eso, que se trata básicamente de marcar en el piso con el masking para saber bien el espacio que van a ocupar cada uno de los muebles. Exacto, por ejemplo el sillón, un sillón tiene de ancho, buscarlo en la página, por lo general son todos de 1,50, 2 metros por 90. Entonces dibujamos el rectángulo en el suelo, lo ponemos, lo dibujamos y lo dejamos ahí. Ahí es donde iría el sillón. Después, al ladito, la mesa que nos gusta. Ya, ¿qué medidas tiene? Ya, 50 por 50, cuadradito 50 por 50. La mesa del centro, ¿cuál es la medida que tiene? Le dejamos una separación más o menos para que no nos peguemos las piernas. Listo, esa es la medida que yo necesito. Y si no sabemos cuál, bueno, ponemos los muebles que son los generales y luego ya después vemos cuál es la mesita de centro que necesitamos. Y de esa misma forma también la alfombra o el comedor o todo tipo de muebles, que al final igual todos tienen medidas. La ventaja es que tu internet está a todas las medidas. Partir dibujando en el piso con masking tape ayuda mucho a poder hacerse esta idea bien clara de cómo van a caber los muebles una vez que uno ya los compre. Claro. Así no te arriesgas a que te llegue el sofá y no te quepa. Claro. Y otra cosa súper importante es como asegurarse que después los muebles entren en el espacio. Entren. Por eso las medidas son tan claves como saber si el mueble va a pasar por la puerta o va a tener que entrar por la ventana. Y qué pasa, no, o sea, de repente como que no caben por la caja de escala. Eso es un problema. Claro, o de repente, no sé, porque tú vivís como en el piso 20 y que tenías un ascensor súper chiquitito y no te cabenaba. Claro. Nadie te va a subir de 20 pisos a pulso. O sea, tú. Tú o otra persona. Claro, uno mismo, pero es pesado. Exacto. Sí, por eso mismo siempre hay que medir todo. Y bueno, y aparte que ahora igual, por ejemplo, los sillones vienen con esta, que el respaldo como que se baja. No sé si hay cachado que hay unos sillones que el respaldo se baja y queda como mucho más cortito para poder entrarlos en cualquier departamento. Claro. Y las camas, por lo general, siempre tienen la base dividida. Muchas tienen base dividida. Ahora vienen casi todas con base dividida, que es más fácil también para trasladar y qué sé yo. Yo creo que en ese sentido los fabricantes se han ido dando cuenta también de que es distinto a los espacios que uno ha visto hoy en día. Entonces los muebles tienen que ser funcionales para eso. Sí, pues hay muchos muebles que tenés que armarlo en casa. Entonces también para entrarlo es mucho más fácil y después ya vas a sacarlo. Tenés que desarmarlo encima. Bueno, vamos ahora al punto número seis, que es armar un presupuesto. ¿Cómo es eso, Donaldo? Uy, yo creo que este es el punto que más le cuesta a todo el mundo, ¿cierto? Y es como es realmente definir cuánto voy a gastar. Porque, por ejemplo, típico que pasa, que la gente va y dice, oh, ya tengo plata. No vamos a dar un monto, pero no sé, la gente dice, oh, sí tengo plata para decorar la casa, ¿cierto? ¿Y qué significa decorar la casa con ese monto? Claro, entonces la gente va y dice, oh, ya mírame, hoy encontré un, no sé, mejor vamos a dar un monto para poder aterrizarlo, ¿ya? Por ejemplo, la gente dice, oh, y tengo dos millones, ¿ya? Y tengo para decorar mi living comedor, ¿ya? Entonces van al mall, encuentran un sofá de un millón y dicen, ah, pero sí me alcanza, po. Un sofá, y claro, el tema es que nos estamos contando todas las otras cosas, ¿cierto? Entonces, yo creo que bajémoslo un poco, 500 lucas, para poder llenar un poquito más, tenemos dos millones. Pues tenemos un sofá de 500 lucas. Ya, 500 lucas que es como un valor promedio. Ya, dos poltronas. Ponle un comedor de 500 lucas más. Ya, tenemos un millón, las poltronas. Dos poltronas de 200 lucas. O sea, cada una, 100 lucas, ya tenéis 200 lucas. Ya, tenemos un millón, dos. Nos quedan 800 lucas. Sí, la mesa de centro. Ya. Los cuadros. 100 lucas. Las cortinas. El televisor. Las lámparas. Las lámparas. El accesorio. Todo eso sube. Los cojines, la alfombra. Cuando uno hace un presupuesto, uno se da realmente cuenta de cuánto es el dinero en el que cuenta y cuánto es lo máximo que puede gastar por ítem, ¿ya? Por eso digo, entonces, teniendo bien claro el presupuesto, a lo mejor no te vas a comprar el sofá de un millón de pesos o de 500 lucas. A lo mejor te vas a comprar un sofá, no sé, de 300 o de 200. Es lo que te alcanza. Por eso es que hay que ser súper racional desde un principio y tener bien claro el presupuesto. Entonces, a ver, ya, máximo puedo gastarme esto. Porque si no me voy a dejar corto en lo otro. Es que siento que las personas piensan que decorar es solamente comprar esos muebles grandes. No. Y no decorar para que te quede como, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, necesitáis más presupuesto. Claro, hay que pensar en todos los detalles. Exacto. Es como pensar hasta en el cenicero que vaya a poner. Porque ceniceros igual son, imagínate, son tres lucas. En tres cacharritos podís tener fácil 20 lucas. Es como ir al supermercado que tú compres tres cuestiones y tú decís, ah, ya, sí, compré tres cosas. Y me salió 25 lucas. Y decís, pero ¿cómo sí compré tres cositas nomás? Claro. Te lleváis esa sorpresa. Es que todo suma. Sí, todo va sumando. Aunque sea 2.990, que en verdad no son dos lucas, son tres. Claro, pero yo creo que es que lo he visto mucho, que la gente cae de recién decir, ya, me compro esto, nomás está rico, me lo compro, me lo compro. Y después como que, chuta, no te quedó plata para comprarte lo demás. Entonces, a lo mejor, por darte un gusto de comprarte un mueble muy caro, te quedaste sin comedor o sin cuadro o sin iluminación. Entonces, terminé quedando con la casa parchada por mucho tiempo. Porque, claro, la gente a lo mejor no es que diga, hoy en día tengo, no sé, dos millones para hacer esto. Sino como que dice, ah, hoy día me podría comprar esto otro y mañana, mañana no sé cuándo me podría comprar lo otro. Pero, por eso yo creo que teniendo bien el presupuesto, uno va a saber mejor optimizar los recursos y saber bien en dónde ponen la plata. Claro, exacto. Vamos con el punto siete. Con el punto siete, que es diseña una habitación a la vez y establece plazos realistas. Bueno, ya lo habíamos adelantado el tema de diseñar un espacio a la vez. ¿Por qué? Porque es súper importante que nosotros nos demos cuenta que no podemos decorar la casa completa de una. Porque no somos profes... O sea, nosotros sí, pero una persona que no está escuchando, posiblemente no sea un profesional. Entonces, por lo tanto, te va a costar más. Claro, es mucho más simple. Hay que tratar de ser mucho más simple. Exacto, es mucho más simple ir habitación por habitación. Y decir, ok, listo, esta vez voy a dedicarme a esto. Bueno, de hecho, yo creo que incluso nosotros también hemos ido en nuestras casas habitación por habitación. Porque obviamente es distinto cuando uno está teniendo otras variables en cuenta, cuando uno lo hace uno mismo. Porque, por ejemplo, no sé, yo igual tengo que tomar en cuenta la opinión de mi señora, mi presupuesto. Son varios otros factores que inciden. Entonces, de todas maneras, siempre más cómodo hacer la habitación por habitación. Exacto. ¿Cuánto es lo que te has demorado más haciendo, por ejemplo, tu comedor? ¿Cuánto te demoraste? Oh, no sé. No recuerdo muy bien porque igual, en general, los proyectos yo los he sacado rápido. Una vez que digo ya, esto va. Ah, ya, pero ¿cuánto es el promedio? Para que más o menos sepamos cuáles son los plazos realistas. ¿Por qué te lo comento? Porque justo el fin de semana estuve en Baby Shower. Ay, que voy a tener una hija, soy tan feliz. Ese punto aparte, perdón. Y estuve conversando con una chica que me comentaba que efectivamente que se demoró haciendo su living comedor tres meses. Pero ella es como obsesiva, así, full obsessed. Aún así no lo ha terminado porque todavía no ha colgado ningún cuadro. Ah, eso está listo, claro. Exacto. Pero aún así son tres meses, tres meses que efectivamente ella fue a cada lugar, compró cada cosa, porque más encima quiso tener como un estilo como muy vintage. Entonces tuvo que ir a buscar objeto por objeto, lugar por lugar. Se paseó por el Bío Bío, se paseó por el Plaza de los Reyes, se paseó por todas estas partes donde venden antigüedades para encontrar lo que ella quería. Pero efectivamente se demoró tres meses, que encuentro que es poco para una persona, que no se dedica a esto y que tiene solamente los fines de semana. Y así también hay personas que se demoran un poco más. En Rigoy yo creo que uno se demora como eso, como tres meses, si le dedica el cariño. Yo creo que es súper relativo, depende de cada persona. Pero lo importante es como definir un plazo real, ¿cierto? Esto es como decir, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar yo a esto? Porque realmente en la práctica le voy a dedicar solo el fin de semana probablemente. Exacto. No va a tener todo en la semana para andar vitrineando. Algunas sí, algunas personas sí, pero no es la regla. Entonces, por eso digo como definir metas bien aterrizadas. Mira, yo en mi living comedor me demoré dos meses. Siendo que yo me dedico a esto, me demoré dos meses. ¿Por qué? Porque me tenía que... Dije, ya, ok, listo. Ahora voy a pintar. Después voy a comprar este sillón. Después voy a comprar estos objetos. Ya tenía algunos objetos. Entonces, finalmente, igual fue como hacerle un refresh. Pero aún así me demoré dos meses. Claro. Y encuentro que igual es harto para una persona que... O sea, yo podría ver todos los días algún objeto. Pero aún así... Pero claro. Hay por ese plazo realista. O sea, el saber que efectivamente no te voy a demorar una semana. No, exactamente. Exactamente. Por eso nos referimos como que... A que se ha aterrizado realmente al tiempo con el cual uno cuenta. Porque a pesar de que tú dices, yo me dedico a esto, pero tú no estás todo el día vitrinando cosas para tu casa. ¿Tú tampoco? No, pues no podemos. Entonces... Por eso te preguntaba. ¿Cuánto te demoraste tú, más o menos? Pucha, es que yo creo que yo no soy una... Una referencia. Una referencia. Porque en general creo que, no sé, yo construí una casa en tres meses. Yo construí una casa y la decoré en tres meses. Entonces... Ah, bueno, es que... Claro, no es una referencia, pero... Ah, yo sí, entonces soy una referencia. Pero yo creo que, sí, igual puede ser poco. A lo mejor hay gente que se ha muerto un año. ¿Sí? Sí. Entonces, claro, si a lo mejor tú dices, no, es que yo quiero ir, sentarme, quiero poner mi foto en todo el sofá. No, claro. Y que vaya a pagar cien sofás. Ahí te demoráis más. Obviamente, te va a demorar un año. Pero ojo, que estábamos tratando también... Lo primero que tuvimos que hacer es planificar el tema de lo que vamos a hacer después. Entonces, la reducción de las posibilidades es mayor. O sea, no nos vamos a sentar en cien sillones, no nos vamos a sentar en cincuenta. O quizá nos vamos a sentar en treinta. Claro. Que es con toda la planificación que hablamos anteriormente. Sí, pero por eso mismo hay que establecer plazo. Y yo creo que es súper clave para decir, mira, esto yo lo voy a sacar, no sé, en tres meses, pero que sean tres meses. O sea, hagan el ejercicio de verdad decir, ¿sabéis qué? Yo esto a fines de septiembre tiene que estar listo. Eso significa que no van a tener fines de semana. No, exacto. O sea, es un trabajo. Es un trabajo. Sí, claro. A veces la gente cree que es llegar y comprar cosas lindas, pero no. Cuando alguien pasa realmente por este proceso de renovar, es sudor y lágrima. Y peleas también. Yo he visto muchas parejas ahí agarrándose del moño porque no es fácil. No es fácil. No es fácil ponerse de acuerdo. Exacto. Bueno, Donaldo, continuemos entonces con el punto ocho. Que se refiere a comprar primero los muebles grandes. ¿Y por qué? Porque cuando están decorando no sacan nada, compranos una lamparita o un accesorio si no saben dónde van a ponerlo. En qué lugar van a tener. Por eso siempre recomendamos partir por lo grande. Por ejemplo, partir por los sofás, las mesas, como las piezas esenciales que arman un espacio. De esa manera, cuando ya tengan estas cosas en su lugar, van a poder ir complementando con las demás cosas y cometer menos errores. ¿Cierto? Porque si, por ejemplo, no sé, meten un carrito de bar. Por ejemplo, algo que es más o menos chico. ¿Ya? Y luego por culpa del carrito de bar no les cabe el sofá. Es mejor partir por el mueble grande. Que por el sofá. O por el bufé también. Claro. Exacto, como que son los muebles grandes. Sí, como que son los muebles que ocupan la mayor cantidad de metros cuadrados en el espacio. Y luego después ir metiendo las cositas más chicas. Siempre ir como de lo más grande a lo más chico. Hace mucho más simple el proceso de decorar la casa. Sí, es mejor no comprar el sofá que comprarte los bufs primero. Exactamente. Los bufs son mucho más adelante. No, y aparte que los bufs, claro, en comparación o en proporción, también son mucho más económicos. Y también son mucho más pequeños. Entonces, claro, podéis dejarlo como más adelante. Quizá si tú compras primero el sillón, te das cuenta que te caben, en vez de dos bufs, te caben dos poltronas. O quizá te cabe una banqueta. ¿Cachai? Y entonces ya sabí más o menos las proporciones. Claro. Bueno, ahora vamos al punto número 9, el cual me gustaría explicarlo a mí. Que se refiere... Escoge el color de pintura. ¿Por qué vas a explicarlo tú, Donaldo, se supone que soy yo? Porque, mira, es que este es un tema que a mucha gente le sorprende de que esto sea una de las últimas cosas que hay que hacer. Porque mucha gente parte por el error de primero pintar. Y después dicen, es como, ay, es que tengo en casa, no sé, azul. ¿Qué color como un sofá? Bueno, me gustaría de todas maneras explicarle a los clientes, o sea, perdón, a los auditores. Perdón, que tengo la cola, los clientes así como... Tú te vas a acostumbrar a los clientes. Sí, que nosotros somos una dupla, por lo tanto, también tenemos roles definidos. Yo soy la parte que es más funcional y que también delimita los espacios. Sabe cómo podemos ordenar el espacio en las casas. Y Aldo es el encargado de ver la parte decorativa y los colores también. Por eso es él que explica la parte de colores cromático. Y bueno, lo que pasa es que con el tema de los colores, normalmente la gente parte por pintar, como decía, y luego después quiere encontrar cosas que le combinan el color. ¿Y por qué el color es lo último que se escoge? Porque, no sé, uno puede tener 10 opciones de color de sofá, pero de pintura hay 2.000 opciones. Exacto. O más, quizá. Entonces, siempre es mucho más fácil, una vez que ya uno tenga los muebles en la casa, ahí escoger el color de la pintura. Porque, obviamente, los colores van a variar en función del tipo de mobiliario y de las otras cosas que uno escoja. Yo creo que funciona mucho también con el tema de qué muebles compraste. Si acaso son de colores neutros, si acaso tienen algún color. Quizá compraste un sillón turquesa. Obviamente, igual, esto uno debería planificar antes, como dijimos, ¿cierto? Pero el tema es que, por ejemplo, si uno quiere, uno dice, ya, yo voy a pintar turquesa, por darte un ejemplo, ¿cierto? Como tú dices, ¿qué turquesa? Claro. ¿Cuánta variedad de turquesa existe? ¿O cuánta variedad de verdes existe? O sea, de todos los colores, en pintura hay muchas, muchas opciones, ¿cierto? Entonces, uno podría escoger irse más oscuro, más claro, más hacia un tono, más hacia el otro, pero no hay tantas opciones de telas, ni de muebles listos. ¿Sabéis qué es lo que hice yo cuando compré mi sillón café, que era de cuero? Que, por lo general, nosotros siempre evitamos el café. Ustedes ya saben, ya lo escucharon en el podcast pasado. Pero nosotros, el color café, es medio difícil poder combinarlo. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Una buena práctica fue, buscar en Pinterest, puse sillón de cuero. Y vi imágenes de sillones de cuero. Claro. Que de alguna imagen, que me diera un color que a mí me gustara. Exacto. El punto número uno, buscar inspiración. Exacto. Pero que tiene mucha relación también con la parte de los colores. ¿Cachai? Que yo, yo me, la parte de la inspiración, más allá de que me inspiré con respecto a eso, sino que era porque yo ya tenía el sillón de cuero, porque yo quería un sillón de cuero. Entonces yo dije, ya, el sillón de cuero, pero ¿qué puedo, qué color puedo usar para el sillón de cuero? Y busqué inspiraciones, y eso me funcionó tan bien, porque finalmente no lo puse en un muro blanco, que podría haber sido, lo dejé blanco. No, dije, esta cuestión se ve mejor de esta forma. Y así elegí el color. Después que hice, con una paleta de colores, empecé a revisarlo. Las podí sacar de las tiendas, están ahí mismo, están los colores que a ti te gustan. Entonces después, lo que hice fue empezar a revisarlo junto con el sillón. El sillón lo tenía, el color no. Claro. Y el color lo podía cambiar cuando quisiera. Exactamente. Y de hecho, cambiar el color es mucho más barato que cambiar el sofá. Exacto. Sí, o sea, ¿cuánto vale un tarro pintura versus cuánto vale un sofá? O cuánto vale retapizar un sofá. Así que por eso es que siempre hay que la pintura hay que cogerla al final. Al final, cuando ya tenemos los muebles grandes. Muy bien. Y luego de eso ya viene el punto número 10. Que es incorporar cuadros, cojines y accesorios. Y en este punto es como lo que estábamos hablando de antes. Que la gente, esto lo deja siempre a último paso. Pero que es lo que finalmente hace que la decoración se vea bonito. ¿Por qué? Porque los muros necesitan estar adornados, alajados. ¿Con qué? Con cuadros, con repisas, con accesorios. No podemos dejar solamente la parte de abajo. Tenemos que subir la mirada. Tenemos que decorar los muros. No podemos dejarlos vacíos. Claro. Finalmente va a ser como que aquí falta algo. Además que esto da como el toque final de color. Exactamente. Como que ahí vamos ya un poco perfilando más detalle. ¿Cierto? ¿Cómo vamos dándole más personalidad al espacio? Entonces siempre este tipo de elementos nos ayuda como a ya darle la... Como el toque. La guinda. La guinda. En lo que tú decís como esto es mío. Porque por ejemplo, podéis tener toda una base muy neutra. Todo se puede ver muy igual. Pero que incluso nosotros lo hemos mostrado en el blog. De repente como que mostramos así se ve. Pero después cuando tú le agregas los accesorios, pones los cuadros, pones los cojines. Eso es lo que te da lo diferente. Que se ve diferente. Y que se siente también acogedor. Es lo que finalmente termina por hacer que la decoración quede wow. O sea, como que eso se consigue cuando uno está viendo los detalles. Exacto. Y bueno, por ejemplo los cojines. Es súper fácil. O sea, no es fácil escoger cojines. Pero una súper buena práctica es agarrar los cojines en las tiendas. Casi todas las tiendas que tienen cojines tienen sillones. Entonces agarráis los cojines de la tienda, los pones encima de los sillones y vas viendo. Vas jugando con los colores. Vas jugando con qué es lo que quieres sentir con los cojines. Mira, y por último uno puede comprar cojines de más y devuélvelos que lo ocupan. Sí, por eso siempre guarden las boletas. Las boletas son súper importantes guardarlas. Y los accesorios. Bueno, los accesorios ahí nosotros hemos dado hartos tips de cómo funcionan también los accesorios en repisa, en mueble, en mesas de centro, la regla de tres, un objeto más grande, otro objeto más chico, las bandejas y todo ese tipo de cosas que te va a dar la energía que tú necesitas. Y ojo que también, haciendo el punto de los accesorios, no comprar esos accesorios chiquititos en los viajes, en vez de tener muchos accesorios chiquititos que finalmente no sabes dónde los vas a poner, mejor invertamos en un accesorio más grande, quizás una figura mucho más grande. Sí, o sea, es algo que a mí me gusta mucho hacer, como cuando voy de viaje tratar de traer algún objeto. Yo te traigo tanto. Sí, pero me gusta, claro, un objeto... Grandecito. Grandecito, digamos algo de 30, 40 centímetros, cosa de que se luzca realmente porque los chistes pequeños, como tú dices, no hay dónde meterlo. No hay dónde meterlo. O sea, termina como ahí dando vueltas, ¿no? Yo de hecho tuve ese error al principio, cuando empezaba a viajar, traía de estas figuritas chiquititas que lo encontraba, muy bonitas, ¿cachai? Pero después como que me di cuenta de que no eran funcionales. Claro. Como decía, ya, ya, ¿dónde las voy a dejar? Las voy a dejar encima de un librito y el librito era como... Se pierde. Como que se pierde. Claro. Entonces, mejor empecé a invertir en un objeto más grandecito y ahora yo me pongo... Depende de cuando viajo el lugar, digo, ya, ¿dónde voy a comprar? Si hay algo que realmente me guste, acá. Sí. Y bueno, por eso es importante que este último elemento, que son los accesorios, quede para el final. Es cierto. O sea, no podemos hacer eso de tomar la inspiración del objeto pequeñito. No. No, 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 no. No, es decir, el accesorio y los cojines y todo lo demás es lo último. Sí. Si la inspiración se da dando antes. Así es. Rodrigo, vamos ahora con nuestra sección favorita. ¡Me tinca! ¿Qué te tinca esta semana, Rodrigo? Hoy me tinca los televisores enmarcados. ¿Por qué? Porque se ve muy bonito, funciona muy bien con el espacio, se tiende a perder el televisor en un muro y se ve precioso. Yo quiero usarlo, quiero hacerlo en algún momento. Ayuda a incorporar muy bien el televisor a la decoración. Y acompañado con dos cuadritos a los lados, que sería precioso. Aparte que nosotros lo hicimos solo una vez. Porque además, que quiero decirlo, The Frame es francamente impagable. Es carísimo, impagable. Porque hashtag pobreza. ¡Pobreza! Y esta es la forma más económica de hacer The Frame. Sí, exactamente. Enmarcarlo. Nosotros lo mandamos a marcar a todo marco.cl. Así que una buena opción para si quieren hacerlo también, pero me tinca. Me tinca. Hay que hacerlo. Sí. Bueno, a mí esta semana me tinca los bananos. Me gustan estas plantas bien tropicales. Nosotros somos fanáticos de los piculidades. Tenemos puestos en todos lados. Sí, yo tengo uno en mi casa. Yo también tengo uno, pero ahora me gustaría tener un banano. Son estas plantas que tienen hojas grandotas. Me pasó ahora que sobraron algunos follajes de una sesión de fotos que hicimos. Y las tengo en mi casa. Y se ve tan lindo. Y pensaba, pucha, qué gana de tener este tipo de plantas todo el tiempo en mi casa. Así que me encantaría, aunque no sé si se ve mucho en el patio. No creo. Por el clima, yo creo que se te va a morir. Aunque igual le he visto en la calle. Sí, sabes que de hecho, acá cerca de la oficina hay un lugar donde tienen. Y están bien. Sí. Así que no sé bien cómo es la técnica que hay que hacer para poder tenerlo afuera. Pero se puede. Me dije que lo puedas tener. Me encantaría mi jardín bien tropical. Oye, Donaldo, ahora vamos con la sección. Preguntas al decorador. Y Dante, bajo HN, pregunta. Muchas relaciones con lo que estamos hablando hoy día. ¿Cómo reducir espacios cuando te cambias de una casa grande a una pequeña? Es mi gran dilema hoy. Tengo modelos muy grandes y debo reducirme un depa más chico. Es un problema que pasa habitualmente. Y sabes que, sin hacer un prejuicio, es un ejemplo que pasa mucho cuando las personas se separan. Y de repente, claro, ahí uno se reduce, busca un espacio más pequeño. Y claro, yo creo que hay que partir por el punto número tres que hablamos hoy día, que es mantener, reparar, desechar. Revisar realmente de esas cosas qué es lo que vale la pena mantener porque te caben en otro espacio. Y qué cosas no. A veces hay cosas que hay que dejar ir nomás porque realmente van a quedar como apretadas en el espacio nuevo. Incluso de repente siento que se ven como media forzadas cuando tú llevas de... Incluso cuando tú vas de un departamento más chico a una más grande o una casa más chica a una más grande y quieres mantener un objeto que realmente no se ve bien, es como forzar algo que realmente no te va a funcionar. No funciona, claro. Entonces, hay que saber decir... No, hay que saber decir thank you, next. Thank you, next. Exactamente. Sí, sí. Oye, Donaldo, así que hoy llegamos al... ahora llegamos al cierre de este capítulo. No, pues. Perdón. Ahora vamos con la sección favorita de la people. Amiga, no. Y hoy le diré no a las blondas. ¿Qué son las blondas? Para nuestros amigos que no leen del extranjero. Que no escuchen del extranjero. Ay, nosotros seguimos con la lectura. Las blondas son esas como encajes que le ponen a los textiles. Si se acuerdan de la amiga No que hice hace un tiempo atrás de los baños, eso, los baños de primera comunión, esos tenían blondas. Pero es que las blondas están en todo. Están en la sábana, están en la... Curecama, albuada, cojín, todo, en todo. Faltón de cama. Faltón de cama, en la mesa, en los manteles también le ponen blonda. O sea, ya está bien. Se usó harto en los ochenta. O sea, eran los ochenta. Sí, pero hoy en día como bien no. Amiga no. O sea, la londa como que ya fue. Don Rodrigo, ¿qué opinas de estos pañitos de crochet que se ponen arriba de los muebles? Tengo un conflicto. Tengo un conflicto sentimental con respecto a esos pañitos. Oye, yo diría amiga no. Pero es que, no sé, es que depende mucho del... Por ejemplo, yo tuve la abuelita chic. Ya. El estilo abuelita chic. Que le hubiese venido súper bien una de esas cosas. Pero, por ejemplo, en vez de tener esos pañitos tan chicos, mejor hacer un paño grande. No, un paño grande. Quizás puede quedar como una especie de mantita puesta en el sillón. Que creo que, por ejemplo, para un estilo bojo chic. O quizás se venía como decente. Claro, ahí puede ser. O un camino de mesa. También, también. Pero para el estilo específico. Por ejemplo, para mi casa, como que ahora... Ahora no hay que ver. Claro. Y como un estilo contemporáneo. Tampoco. Sí, pero un estilo más bohemio andaría perfecto. Sí, puede ser. Mira, me convenciste. Me convenciste, te creo. Sí. Y bueno, chicos. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Lo pasamos muy bien. Sí. Si nos alargó un poco. Sí, estábamos bien extenso. De hecho, hay una parte que tuvimos que grabar un par de veces. Exactamente. Es un problema técnico. Por eso es que estamos aquí eternamente y llevamos como tres horas grabando. Yo soy las nueve. No te puedo creer. Sí. Yo soy las nueve. Oigan, chicos. Síganos en nuestras redes sociales. Arroba Blog Decorador. Y compartan el podcast. Sí, por favor. Queremos que más personas se enteren de este podcast. Sí. Así que... A ver, gracias por nuestro cariño. Nos encanta. Y esto es una nueva receta nuestra. Sí, nos ha gustado esta versión del Blog Decorador Radio. Sí. Así que queremos seguir haciéndolo y para eso necesitamos que más gente nos escuche. Ah, y también que vamos a tener más opiniones en vivo. O sea, que gente que nos va a escribir algunas cosas también. Me gustaría también revisar alguna información con ellas. Sí, de todas maneras. Porque la opinión de ustedes para nosotros es súper clave. Siempre leemos todos los comentarios. Nos encanta tener la participación de ustedes. Sí, así que lo vamos a leer. Ya pues, chicos. Un abrazo enorme. Y nos estamos escuchando. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Chao, chao.